Hola amigos de Capital La Chiquiscú, en este momento nos encontramos en el centro ceremonial Otomi, el cual está a mis espaldas, es un lugar recomendable ya que puedes venir con tu familia y aparte está muy cerca de Huizquilucan, los invitamos a ver este recorrido. El centro ceremonial Otomi se encuentra en el municipio de Temuaya en el Estado de México, con 45 hectáreas de construcción y áreas naturales se vuelve un destino altamente recomendable para venir en familia y simplemente quedarte impactado por la arquitectura de este lugar. Este centro ceremonial fue inaugurado en el año de 1980 y el propósito de su construcción es dar continuidad a las ceremonias y ritos ancestrales del pueblo Otomí, una etnia característica del Estado de México. Amigos de Capital, a continuación entraremos al museo del centro ceremonial Otomí, donde conoceremos más sobre esta etnia del Estado de México, ¡acompáñenme! Definitivamente no puedes perderte el Museo de la Cultura Otomí, en su interior podrás conocer más sobre esos primeros habitantes del Valle de México, sus exhibiciones te ayudarán a imaginar cómo era su cultura, su vestimenta, sus danzas, sus artesanías y su vivienda. Y lo mejor aún, el acceso tan solo cuesta 10 pesos. Otra de las paradas que no debes perderte es el mercado de las artesanías, donde además de poder dedicar el paladar con sus platillos típicos de la región como flacoyos, pampasos, pizadillas y gorritas, también tendrás la oportunidad de apoyar a artesanos locales con diversos artículos que fabrican con sus propias manos. ¿Quieres saber más sobre el Centro Ceremonial Otomí? Ven y descúbrelo por ti mismo.